¡Ven a la iglesia! Te trajo de noche, te tuve que no hubo una noche Quiero tenerte, te busco un corazón y yo me quedo Tú eres sirena, pero yo puedo tener sirena Quiero tenerte, te busco un corazón y yo me quedo ¡Ven a la chica! 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 Quiero tenerte, te busco corazón y no me cuento Cueco y sirena, me lo vuelvo de la sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no me cuento Quiero tenerte, te busco corazón y no me cuento Quiero tenerte, te busco corazón y no me cuento Cueco y sirena, me lo vuelvo de la sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no me cuento Quiero tenerte, te busco corazón y no me cuento Quiero tenerte, te busco corazón y no me cuento